Buenas amigos, ¿cómo están? Miren la abrazadera que me mandé con alambre Queda muy, pero muy, pero muy firme No, no, no voy a romper, pero no es cuento Con esta herramienta Les voy a mostrar cómo se hace esta herramienta Que es re fácil de hacer, la hacen con dos cositas Y se arma en una abrazadera Acá o donde sea Bueno, hoy les traigo una herramienta que hice hace un tiempo Y la tenía tirada, no le di mucha bolilla Como bien dice Yo la copié de un alambrador Muchachos que la tenía Le hice por ahí un pequeño cambio Pero es una herramienta que es conocida Pero por ahí el que no la conoce ve el video Y se lleva una sorpresa Esto es para estirar alambre Para hacer abrazaderas de alambre La verdad que a mí me ha dado un muy buen resultado La he utilizado en caños de 3 pulgadas Y no he tenido problema Es obviamente para casos de emergencia Pero bueno Nos puede sacar de un apuro Y la verdad como pueden ver Le hice con un pedazo de caño La verdad que Anímense a hacerla porque Les va a dar buen resultado Yo le hice con un pedazo de caño Que tenía Caño de media De acero La verdad que no muestro la fabricación Es muy fácil de hacer Lo primero que le hice al caño Con la amoladora fue un corte Después le hice un agujerito Con la máquina de agujerear Como pueden ver Ahí también en detalle Ni la puli Así que imagínense Lo fácil que es de hacer esto Un puloncito Un tornollito Le hacemos una ranura en el medio Tuerca Y tendríamos nuestra Estiradora de abrazaderas Lista La verdad que Si no la tienen Aganla La prueban A los primeros Le va a ser fácil Usarla Pero donde le agarren la mano Es fantástica No atamos todo con alambre Obviamente Ya lo sé Pero Te puede sacar de un apuro A mi la verdad que Me ha sacado de apuros Hasta que bueno Uno va y compra la abrazadera Correspondiente Te puede salvar Así que bueno Vamos a probarla A ver como se usa Y después ustedes miran Si les gusta o no Bueno bien Yo acá tengo una espiga Enroscamacho Para enroscar en cualquier caño De polipropileno Acero Lo que sea Y la espiga Esto es tres cuartos Macho tres cuartos Y espiga De tres cuartos Caño Manguera De tres cuartos Manguera Esta negra Que es muy dura Que anda muy bien No estemos Siempre traten de que entre bien a fondo Si quieren le pueden poner un poquito de sellador Pero generalmente no hace falta Yo en este caso uso la morsa A modo de De poder sujetar el caño Pero esto cuando están trabajando No lo sujetan con nada No hace falta Y lo que hacemos Con el alambre Es esto Ven como lo corté Tipo ganchito acá Arriba Tipo clip Y se lo vamos a pasar Tipo como si fuese Una abrazadera No quiero tapar con las manos Bien apretadita Vamos pasando Sin que se enreden los alambres Ni que no se enreden Ni que no se monten los alambres Si el alambre Si el alambre está muy torcido Les va a dar un poquito más de trabajo Entonces Traten de agarrar un alambre Que esté Meo derechito Que esté medio bueno el alambre No agarren el peor alambre que tienen Porque Les va a dar trabajo Hacemos una pasada Volvemos a estirar Y le hacemos otra Yo lo giro así Para que ustedes vean ¿Ven? Para que venga por el medio Que venga por el medio Estos dos tienen que venir por el medio Entonces le quedan los cuatro así Parejito No se montan Y van a estirar bien Cuando ustedes quieran estirar Van a estirar bien Si viene uno encima del otro No les va a estirar Ahí abre un poquito Y lo volvemos A meter adentro de aquí Y ya tendríamos La abrazadera armada Recuerden siempre Que no se les monten los alambres Pero ahí estaría Ahí me quedó un poquito montado Ahí lo corregí La pueden girar así La pueden apretar un poquito con la mano ¿Ven? Para que quede más prolija La van emprolijando ustedes Antes de estirar Pero ahí ya estaría para estirar Queda un poquito largo esto, ¿no? Entonces yo lo voy a cortar Voy a cortar por ahí Más o menos Ahí va a estar bien La idea ahora es meterlo En la ranura del tornillo, ¿no? Armamos la pieza Que yo la había dejado desarmada Le metemos la tuerquita La tuerquita es para que Cuando hagamos fuerza Que quede firme Voy a poner ahí Me va a quedar más cómodo Para que quede firme El alambre Tiene que entrar Ahí En la ranura Ponemos el alambre Una vez que entró A estirarse A dicho No sé si alcanzan a ver Calculo que sí Está lo más cerca posible La cámara Como va Apretando el alambre Y acá le van a dar Yo creo que ahí está bien Ya darle más Sería para que el alambre se corte Se me va a cortar el alambre Yo creo que ahí está bien Una vez que estiró Ya va a quedar trabado Lo giran Directamente Sacan la tuerca Sacan el tornillo Pueden agarrar Esta que no me da Solo con un martillito Le dan unos golpes Para que no se vaya a aflojar Cortan el sobrante Y con un martillito Este es un alambre blando Pero con un alambre de acero No les da ningún tipo de problema Golpean Y ahí le quedó Una abrazadera Bien apretada La verdad que queda muy bueno Si ustedes ven Que se les complica Para hacer la herramienta Me avisan Y hago un video Pero Veanla Fíjense en los detalles Ahí está cortada Diagonal Acá está plano Esto es un Buloncito cualquiera Lo ponen Ponen la tuerca Después lo cortan Con la tuerca puesta ¿Saben? Ponen la tuerca así Y ahí lo cortan Con la emoladora Porque si lo cortan Porque si lo cortan antes Después por ahí No le van a enroscar Pero cualquier duda Me consultan Y les explico Cómo se hace Pero la verdad Que la herramienta Está buenísima Una herramienta Que suena de abrazadera No quise apretar Mucho yo ahora Pero yo le echo Muchísima fuerza Y la verdad Que anda muy bien Así que bueno Si les sirve Suscríbanse Cualquier duda Me consultan Pueden usar un alambre Más fino Este es un alambre El alambre clásico Que usan los albaniles Para atar La El material Como es el hierro Cuando hacen construcción Pueden hacerlo más fino Si es más fino Y es de acero De acero duro Mejor Así que bueno Espero que les haya gustado Y que les sirva Si les sirve A suscribirse Gracias Gracias